Nosotros estamos muy satisfechos con el debate, fundamentalmente porque creemos que por primera vez y sin la manipulación o la distorsión de otros partidos políticos o de los medios de comunicación en ocasiones, hemos podido hacer llegar nuestro mensaje a muchos españoles de una manera directa, han conocido cuáles son nuestras preocupaciones, nuestra manera de plantearlas y ahora son ellos los que tienen que decidir, los que tienen que juzgar y yo confío en que tengamos un buen resultado en las urnas el próximo 10 de noviembre, es decir que Vox sale a ganar estas elecciones pero que aceptaremos el veredicto de las urnas y seguiremos trabajando, si no lo conseguimos en estas lo intentaremos en las siguientes y si no en las otras, pero esa es nuestra pretensión porque Vox tiene vocación de ser un partido mayoritario, bueno yo creo que sería absurdo negar que uno viene inquieto y nervioso a un debate como estos, es un gran reto especialmente para quien nunca ha participado en un debate de esta naturaleza con tanta expectación y para quien siente una gran responsabilidad porque ya representamos a muchos españoles que habían confiado en nosotros, pero me he sentido muy bien realmente, me he sentido cómodo y he visto pues como otros candidatos no se sentían tan bien y como tenían que leer papeles, la verdad es que me he sentido bien.